Estamos caminando por las ruinas de uno de los templos de Ayutthaya y lo único que podemos decir hasta ahora es que es impresionante. Ahí se pueden ver todos los budas decapitados que fueron decapitados cuando entraron a destruir toda la ciudad de Ayutthaya. Y aquí estamos en la parte más famosa del parque que es el Buda incrustado en las ramas del árbol. Más pequeño de lo que me lo imaginaba, como todo.